Preguntas, Jessica Villanueva de FM Litoral. ¿El partido fue como lo planteaste y como esperabas? Sí, la verdad que el equipo se brindó mucho. Antes que nada, dejame dedicarle el triunfo a la familia y la memoria del turco, Mamed. Que nos dejó hace poquito y se lo queremos dedicar a él, yo personalmente, el cuerpo técnico.